Este acuerdo lo que facilita es acercar al mundo innovador uruguayo al mundo internacional. Es acercar empresas que tienen problemas concretos con innovadores, empresas y empresarios uruguayos y de todo el mundo para resolver esos problemas y crear tecnología nueva uruguaya. Una plataforma de integración de nuestro sistema innovador con el mundo. Usted decía que es momento de seguir abriéndose al mundo. Si bien Uruguay es un país que está abierto y que exporta mucha tecnología, pero es momento de dar un mayor paso aún. Hay que facilitar a todo nuestro sistema innovador que es potente, hay que internacionalizarse más y a conectarse más y también atraer talento del mundo del Uruguay. Todo esto es parte de la iniciativa que justamente el Uruguay Studios de New Lab es un canal de conexión con New Lab en el mundo, digamos. ¿Esto es consecuencia de su viaje hacia Estados Unidos, Ministro? Sí, efectivamente cuando fui a Estados Unidos fue para avanzar en este acuerdo, que ahora se concreta. ¿Y ahora hacia dónde se apunta más allá de lo que se acaba de anunciar? No, no, ahora apuntamos a que empresas uruguayas o del mundo traigan problemas concretos y emprendedores arrimen soluciones en una metodología que se explicó, que dura un año, que termina con dos o tres pilotos para resolver los problemas que trajo la empresa. Ya estamos empezando con problemas que trajo la empresa Globant, que es uno de los socios del estudio, para que a lo largo de este año a esos problemas que ellos traen se les encuentren soluciones innovadoras que puedan transformarse en emprendimientos o en tecnología. Y lo mismo va a pasar con otras empresas que estamos llamando para que se transformen en socios de la plataforma, trayendo su problemática, llamando a emprendedores de todo el mundo, y de Uruguay en particular, a desarrollar soluciones aquí para esos problemas. En todas las áreas de la economía, tecnología de la información, por supuesto, medio ambiente, pero también problemas sociales, o sea, es una plataforma amplia en temática. ¿Cuántas empresas hasta ahora se han acercado o han demostrado interés en llevar a esta plataforma? Bueno, ya tenemos dos socios formales del estudio, que son, como se dijo, Mercado Libre y Globant, y estamos hablando con varias, ya tenemos algunas empresas de otras áreas, bastante diferentes, avanzando en la formación de estos Innovation Studios, pero un Innovation Studio requiere un trabajo de un año, no queremos que haya cientos, queremos que arranquemos seguros y sólidos con dos, tres de ese orden por año. ¿Y que sean Globant y Mercado Libre por el tamaño de las empresas? ¿Qué significa? Bueno, significa un reconocimiento, por un lado, y la posibilidad de arrancar ya con problemas de escala global, digamos, importantes. ¿La salida, la venta de este tipo de servicios, la salida a la situación económica que está viviendo en nuestro país? Bueno, no, esto tiene más que ver con potenciar lo que es nuestro sistema emprendedor, y que Uruguay se transforme en algún plazo en un lugar reconocido como generador de tecnología, como hoy lo puede ser Israel, como puede ser Irlanda, como puede ser Nueva Zelanda. O sea, es acercar nuestras capacidades que tenemos a los problemas que tiene el mundo para generar tecnología, que ya estamos generando hace años, pero darle un paso más de potenciar esta capacidad. ¿Y esto le cambia de tema? ¿Qué pasa con los combustibles? No, yo, eso valía anoche, si quieren miren Canal 5, que salió muy bien la entrevista, ahora prefiero hablar del lanzamiento de New Lab. Pero está confirmado que no van a aumentar. No van a aumentar. Sobre las ganancias extraordinarias de UTE, porque la Presidenta UTE dijo... Como dije, no voy a hablar de ese tema. Pero que no hubo ventas en el pasado, dijo. ¿Hay algún margen de tolerancia de esa ganancia de tolerancia? No, ese es el tema para hoy. Gracias, Ministro. Le hago una consulta, Ministro. El día de hoy, durante una presentación de Ceres, se habló de un crecimiento de Uruguay de 3% para el año próximo, con un sector pujante en base a los comodites, pero también a UPM y también al sector industrial. ¿Qué proyección tiene usted justamente respecto a la industria para el año próximo? Ya tenemos números de índice de volumen físico por encima del 2019. La industria está creciendo y estamos confiados que va a seguir creciendo y creemos que las proyecciones que hace Ceres en ese sentido reafirman lo que ya el Ministerio está viendo en la realidad. ¿Cuál es el crecimiento que tiene proyectado? No, prefiero por ahora mantenerme en la situación que ya estamos viendo, pero la proyección no la quiero publicar aún.